El presidente de la CONCAM, Sergio Delfino Vargas, acuérdense que tenemos la unidad de todos los abogados aquí en Aguascalientes, hoy jueves. Gracias compañero, buenas noches nuevamente. Les damos la bienvenida nuevamente a esta clausura de la academia, porque vienen las posaditas y vamos a cerrar este evento con la de hoy. Ya no hicimos el listado de entrega de nuevas constancias, pero ahí Carla tiene la lista de los que han venido, como Marcelo, que no ha fallado, Diego, que no ha fallado, Martín. O sea, van a hacer las constancias y el día de la posada las entregamos. Al terminar eso, no solo es de acuerdo sobre la posada, el día de hoy tenemos una magra conferencia para cerrar con broche de oro en nuestras academias de este año 2020-2021. Tenemos a la licenciada Villa, el señor Jiménez Hurtado, que ya es visitadora junta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Y no te voy a hablar de la edad que tiene la Comisión Nacional de Derechos Humanos, son 30 años. Sí, pero hay más. Hay más, todavía. Pues hay que aprovecharla y darnos un aplauso para darle la gran bienvenida. Gracias. Gracias. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. a la presidencia, ¿qué nosotros hacemos? ¿Y cuánto? ¿Cuánto fue que se generó todo esto? Pero principalmente, el punto neurológico aquí es, ¿qué entendemos por derechos humanos? Ese gran concepto que a veces en entrevistas que nos hacen, oye, ¿qué entiendes por derechos humanos? ¿Alguien que me pueda apoyar con su concepto? ¿No? Claro, eso es actualizado. Son características individuales que tenemos por el simple hecho de ser humanos, que no es un aspecto, pero genéticamente no es. Sí. Ahí la palabra garantía, tenemos entendido que burbanos y esos conceptos de garantía sociales. Pero actualmente, con las nuevas reformas en materia de derechos humanos, garantía ya tiene otro concepto. En realidad, derechos humanos es eso. Es el derecho cristianos inalienable, nosotros, por el simple hecho, de la nube de nuestra naturaleza humana. Es eso. Por el simple hecho de nuestra propia naturaleza humana, nosotros tenemos esos derechos ya adquiridos. Anteriormente se tenían todos esos conceptos que manejaban nuestra constitución política y tenía el primer apartado del bloque de garantías, ¿no? Pero ya con las nuevas reformas y el nuevo concepto de derechos humanos, se amplió más toda la gama de derechos humanos y esto fue consecuencia de un boom internacional que se generó por ahí en la década de 1990. Es más, también estamos hablando un poquito antes, ¿no? Pero ya estábamos hablando de la historia de los derechos humanos, ¿sí? Pero para no desplazarnos del tema, pues sí, los derechos humanos, él tiene ese concepto, que es una situación muy hacia nosotros, por la naturaleza humana, ¿sí? Y, pues, ¿qué implica? ¿Qué amenazas tiene o qué importancia deben tener aquí los derechos humanos para nosotros? Pues es que estos deben de ser respetados por todos nosotros, por terceras personas. Si se violenta ese derecho humano, pues sabemos que ya estamos vulnerando a la espera política de aquella persona y de muchas otras formas, porque ahora, pues, como las nuevas tendencias a veces a todas esas que ya son los Facebook, las aplicaciones, etcétera, pues muchos creen que tienen, me hacen, me están vulnerando el derecho por cómo tú me estás hablando, porque tú me quieres a la misma forma, o quieres cambiar el concepto de cómo ya hablamos, ¿sí? Es todo un gran valorado. Es todo, es una valorada, un gran valorado de lo que se refiere a los derechos humanos y cada uno ya va avanzando hacia su propia naturaleza, por ejemplo, desde el momento. Licenciada, entonces, ¿para usted qué sería el concepto de derechos humanos? Para mí es aquello que es inalienable a nuestra naturaleza humana. Es aquella, aquel ser, aquella esencia que nosotros tenemos como seres humanos para hacer nuestras propias personas. ¿Y en el ente? ¿Y en el ente? ¿Y en el ente? ¿Y en el ente? ¿Y ahora va de momento? Sí, ya después vamos a... ¿Y en el ente? ¿Querán nos están a un montón? No, no, no. Ya, es algo que tal vez se hace a nosotros. Entonces, ya partiendo de este tema, aquí ya tenemos, tenemos que hablar sobre la obligación que ya tiene el Estado para poder respetar los derechos humanos. Es para la figura del Estado, que aquí, sí, es el Estado obligado. Esa obligación hace nuestra institución política y a los tratados internacionales y es lo que queremos de respetarse. En nuestro grupo primero, ahí, en ese paro, nos indica que todo el ente lo único, la principalmente, a través de muchas situaciones que vulneran a los derechos humanos, en el caso de nosotros como comisión, pues más en el momento en el que hay una autoridad que está vulnerando hacia aquel ciudadano. Pero es una obligación totalmente del Estado velar los derechos humanos cumplir con la ley, principalmente, y pues aquellas autoridades deben apegarse absolutamente a la norma y a los nuevos mecanismos de defensa de derechos humanos. Los objetivos que marcan en la posición de los derechos humanos, pues es fomentar el desarrollo de las personas, su protección, los límites que tiene la autoridad hacia nosotros como personas en su actual. Y, pues, prevenir también el abuso de la autoridad. Muchas veces se generan este tipo de abusos y es donde se vulnera esa esfera de derechos que tenemos nosotros. ¿Hasta ahorita tienen alguna duda? ¿No? Yo creo que ya estoy con expertos. Vale. Sí.